Con un elegante vestido corto de tono rojo vibrante ceñido a su figura, Shakira llena de emoción y acompañada de quienes se han convertido en el motivo central de su vida, hizo su entrada al escenario de los premios juventud. Y después una anécdota muy graciosa es cuando Shakira pasó por el fotocon y no podía aportar ella sola todos los premios y se dirigió a sus pequeños, a ver pelaos, venir a ayudarme, no vinieron aquí a pasear, dijo Shakira en un tono muy gracioso a sus pequeños y se dirigieron a ayudarla y de allí salieron estas bonitas fotos de Shakira junto a sus pequeños portando los premios de su madre. Y a lo que Shakira añadió, este es el panorama, mirad y me siento profundamente aliviada al ver que este joven sabe cómo abordarlo, expresó Shakira aludiendo a la importancia de la educación de los pequeños.